En la humilidad de este domingo 13 de agosto, en la Catedral Metropolitana, Monseñor José Vicente Nachertatay, arzobispo de Tegucigalpa, recalcó que Jesús elige manifestarse en la brisa suave del diálogo. En la tempestad calmada, no en el conflicto, en la diferenciación, en la ofensa, en la desconfianza, no. En la brisa suave del diálogo, en la tempestad calmada de la fraternidad. Al igual insistió que practicar el diálogo con Dios es encontrar esa paz y la solución de los problemas en diferentes niveles. Ese diálogo sereno entre personas que se reconocen y se valoran mutuamente. Como digo, a veces nos dejamos llevar por el oleaje de este mundo, este mundo que golpea a las personas, a veces para impresionarlas o amedrentarlas. San Vicente de Paul decía, el bien no hace ruido, el ruido no hace bien. Hoy vivimos con muchos mensajes, mucho ruido, señaló el obispo. Además, realizó la pregunta, ¿será que Dios nos hable en el silencio? ¿Acaso tenemos miedo al silencio? ¿Tenemos miedo a esa nada en la que encontramos todo? Como Jesús, después del trabajo o antes de volver a actuar, podemos nosotros preguntarnos, ¿dedico suficiente tiempo a la oración diaria? Como cada domingo, Doña Lilian Flores llegó a la Eucaristía y en esta ocasión el mensaje que recibió le hace reconocer que hay que volver de lleno a la oración. Muchas personas, tanto nosotros mismos, nos desbloqueamos, nos bloqueamos mucho y hay veces que se nos olvida a gran parte, que es la oración, es muy importante. Por su parte, Teodosa Colindres expresó que tenemos que aprender a no tener miedo y qué mejor que aferrarse a esa plática con Dios. Orar más y no tener miedo, ¿verdad?, a lo que nos viene. Mucha oración, porque la oración es poderosa, pues tengo varias experiencias sobre eso. Y sé que con la oración, o sea, es lo esencial en nuestras vidas. Tenemos que orar siempre. El arzobispo de Tegucigalpa finalizó el mensaje, solicitando que busquemos tener un espacio para dialogar con Dios y que afinemos nuestro oído en el silencio y la oración. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Cristian Herrera, les informó Janet Lagos.